vamos peligro al volante parte 2 vamos a ver va bien más o menos concentración de todo acordate va bien vámonos en segundo lo vas a meter o sea que hoy quiere decir que tener que llevar impulso porque si no no le pasas pito 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 pobre will déjale que si no te va a quedar muerto en el camino dale 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 hoy va a ir a dar la vuelta al redondel del 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 aquí alrededor del arredondel y te va a venir a meter aquí hasta el vídeo que por algo tenés el clochía no deja el cloch por algo tenés que tenerlo o sea tenés que ver dale dale que te va a pagar dale que te va a pagar dale no porque para porque para y hay que el cloch tenés que usarlo también angie el cloch tenés que usarlo mamá el cloch mete la patita en el cloch y tenés que ir jugando cuando vas en primera tenés que ir jugando con el cloch y el acelerador lleva el pie en el cloch y ahí te va a pagar porque no llevas cloch ves es que no tienes que olvidarte de cloch mamá que no te enseñaron bien allá ya 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 puro delfín le hace el carro le fundió pobrecito el carrito que raro huele ya lo echaron ya lo echaron ya dejalo, dejalo, dejalo bueno, la última movida ya quítense, quítense moverlo por lo menos ahí a dejarlo ay, 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 ay ya te vamo ay, no, está echando humus ay, 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 freno, reno frena, está 39 ay, 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 freno, freno está esta enojada ah , esta enojada la enojada, está nerviosa pero ahora vamos a estar enojada no, venga, venga, amigriosa ahorita bien amargada si todas las ramas de agua, ahí pegada cuando pasamos aquí mire a chistín allá cuando le hizo así bien feo le reinició el window le reinició el window a chistín hasta aquí por favor sinceramente para ser para ser mi sobrina angie para ser mi sobrina esperaba muchísimo más de vayas vamos a ver johanna del este primero me ha quedado mi alma hay que irte a llamar va porque ya te quedo es falta para sacar el clutch y acelerar la dirección la tengo pero vaya ya está para mí que fuera de nuevo a las clases para mí que fuera ella y tico también a las clases calificación un cero es un número también vayas vamos a ver julio la dirección se defiende un poco pero sí definitivamente lo que es de la velocidad al principio iba bien vamos a ver alejandra yo ahorita yo no sé qué decir de una vez lo voy a dar cero cero no sé qué decir de la vuelta de aquí donde recogió la chiquilímba para la calle como que la vuelta de ese me tiré para la bodega la alejandra el limón de la sueña que subió rápido creo que sí yo creo que si no es por la giovanna yo creo que me hubiera caído y los errores de abajo y también que en la culpa digamos por meter el toy que no se le vaya a pagar ahí no mejor no lo metía pero al principio iba bien vamos a llevar vaya pero donde se me fue la misma cuando estábamos ahí va que nos encendía el monstruo de la nada y el chistín dio con la cabeza en el hierro pero ahí es el error de ustedes ahí nadie tenía que estar ahí y zampado ahí es cosa de ustedes vaya mira yo te iba diciendo cuando saliste y todo está poder superar a la ley a la ala 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 cuando llegamos allá desde la vuelta de 10 todavía va bien va bien va bien estaba el carro pasa también estaba de hecho ahorita que ya veníamos para arriba todos veníamos hablando eso que atrapa ya comenzó bien pero ya lo había comenzado bien y hasta ventiva mejor que aquí pero ya lo último desde allá vaya entonces mira iba bien pero después creo que te atacaron el diosismo después de que recogiste a la chicle y se te apagó ahí creo yo que fue tu nervio y empezaste a fallar un montón de cosas y para más de eso no desde ahí lo hizo bien para más de eso y con la afren no no se le apagó verdad no le apagó fue ok vaya entonces yo le dije parados recogí la chicle medio para ver con si venía frenos y metían todos y todo y cabal y le recogió el paro que la dicha después puso nerviosa de 10 puso nerviosa entonces después de eso vaya mira el recorrido no estuvo tan mal lo haya los apagones por fallas del carro más que todo que ya pagaba y todo porque estaba haciéndolo bien estaba como ahogado entonces existe bien la subida también estuvo bien y todo la subida de acá también estuvo bien pero aquí la empresa te arreglar ya porque tenía bien nerviosa y la vuelta a la empresa es armar a hacer mal y también también vos te olvidaste del clutch que existía porque vos prácticamente metí a una velocidad y vos te olvidaba del clutch y luego cuando venía despacio cuando venía en primera y el carro se viene ahogando tenés que empezar a jugar con el clutch no tenés que cuando el carro en la subida esta se venía ahogando o en aquella subida ya vos tenés que venir jugando con el clutch y el acelerador aquí en las vueltas que son despacio no puede venir solo en primera a esa velocidad sino el carro se te ahoga se te apaga entonces tenés que venir yo te decía hija tenés el clutch en el clutch y para qué quiere que mete el clutch pues para que obviamente para que no esté a pagar el carro aquí porque cree que se te apagó porque no metiste el clutch cuando le bajaste la velocidad venía la velocidad muy baja para la velocidad que venía tenías que venir jugando con el clutch y el acelerador o sea a vos te falta mucho todavía para usar el clutch también cuando baja hay un túmulo cuando entró en el tráfico en una subida y en todo pero para mí lo hiciste mejor que tico me sentí más seguro que contigo la verdad tico se sintió demasiado seguro dije a les voy a mostrar esto y voy a jugar con ellos y ahí la regó pero me sentí más seguro con vos la verdad así que a vos quizás te voy a dar un 5 no estás tan perdida tan mal tan mal mandar ahí en lo que pasa te llevaste a choco tener razón el metido que iba ahí pero vos pasaste regular regular ahí hay nuestro error sino que el metido que va a ir sabiendo que va con un aprendiz exactamente así que tan mal tan mal no estás si superaste a tico y superaste aquí a la señora y cuando me faltan las dos clases la hice le voy a demostrar buh Angie te va a venir a callar la boca si ahorita está mal imagina pero al menos quién sabe quién sabe si acuérdate que la tortilla de vuelta la tortilla también es el dicho vaya entonces angie te va un 5 en un automático creo que te defendes con un 6 porque allí no hay cloche entonces creo que te sabría defender entonces por lo que necesita a partir de ahora lo que necesita a partir de ahora encontrar un valiente que te lleve a dar vueltas como a la barra así como la lady ir a dar vueltas a la barra porque no crean mire ahorita pasaron ahorita pasaron aquí raspadita digamos vos aplazada pero en un automático te defendes vos barras palitas no creas que ya vas y voy a arrancar muy para mi casa para que ustedes puedan agarrar un carro primero tienen que ir a dar varias vueltas con alguien como con pay también hay que aparte o aparte o automático 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 pero depende de ella pero ahorita yo no estoy un estándar nos de un camión como por ejemplo eso para que lo jodan primero tienen que agarrar práctica o un automático ya cuando tengan confianza en todo entonces ya pueden practicar a la seguridad 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 entonces primero vamos paso a esto tienen que alquilar un carro para joder lo digo para practicar decirle a alguien experimentado que vaya con ustedes puede ser pay puede ser este a jugar puede ser sapo la joana hago llave que no te podemos ampar a julio pero si puede usar a julio este a tico no lo puede usar vos porque pueden ir haciendo otras cosas en lugar de haciendo los cambios de caro a un ratito pueden también a la chiclín a la nayel y para automático pero bueno porque con la nayel y pues si mucho habla y no porque qué tal y bueno la casa meter el freno y se va a estallar por otro lado no va a ser que no haya que hacer voz este vaya pero si ya puede empezar a practicar aquí en automático y vos también después ya pueden salir a cara sucia digo a la barra pueden ir a dar unas cuantas vueltas unas cinco vueltas para agarrar más prácticas y después viene ya salir a la vía ir a la barra digo a cara sucia no ya después va son sonate y allá después va a san salvador y el sabor del mundo a san sábado la que metería de un solo si la está hecha así yo no yo no le he probado así que así que ella que tiene tiempo de manejar ya no le va a dar ajá